Se agradece vuestra disponibilidad de tiempo para participar en las actividades municipales. El Salón de Evento del Colegio Diego de Almagro recibió a la Comuna Vileña para la realización del cabildo participativo respecto al Plan de Desarrollo Comunal Actualización Pladeco 2015-2019. La actividad fue encabezada por el Alcalde de la Comuna de Los Vilos, Manuel Marcarían Julio, acompañado de los concejales Héctor Molina y Fernando Tirado Soto. El Pladeco es un instrumento rector del desarrollo de la comuna que contiene los alineamientos fundamentales para llevar a cabo los proyectos y las necesidades locales. En este sentido, la máxima autoridad comunal destacó. Bueno, la participación, primero que todo, en el Plan de Desarrollo Comunal, la respuesta del público, yo creo que es importante que hemos abierto las puertas de un principio y la gente ha respondido acá. Los sueños compartidos son los sueños de todos y creo que con la participación de hoy, con el cierre, con este cabildo, con poder escuchar a la población, vamos avanzando en lo que queremos como comuna y sobre todo con instrumentos tan potentes y lo sabemos utilizar, de poder soñar a cuatro o cinco años para poder hacer una comuna mejor. Una de las exposiciones sobre el Plan de Desarrollo Comunal fue de la consultora PAC Limitada. En la oportunidad se dio a conocer la dimensión institucional, donde el municipio se desemera en atender bien a sus usuarios y visitantes, que impulsa el diálogo ciudadano, difundiendo su gestión y promueve la participación en la búsqueda de soluciones a las demandas sociales. Por anterior a ello, se recalcó la participación ciudadana denominada Sueños Compartidos, donde la comunidad planteó diferentes temas de interés para el desarrollo de la comuna. Nosotros somos unos convencidos de que realmente la opinión del pueblo es válida, en todo sentido de la palabra. Por lo tanto, en todo este tipo de acciones que se realicen y se lleven a cabo, siempre va a ser bienvenido por parte de la comunidad. Y es bueno que todos participemos y demos nuestra forma de ver y de proyectar lo que va a hacer la comuna de aquí a 15 o 20 o 30 años más. Por lo tanto, me parece muy bien que el cabildo se haya llevado a cabo y la gran cantidad de gente que estuvo participando en él. Bueno, es una instancia muy significativa para el desarrollo de nuestro pueblo, cuando se están discutiendo estrategias de desarrollo para una comuna que está un poco castigada por la distancia que nos encontramos del centro de la región. Somos un extremo de la región, donde hay poco acceso a las autoridades principales y pocos proyectos que se han postulado. Entonces, es importantísima la participación ciudadana para indicar y, como dijera yo, sugerir ideas para mejorar nuestra comuna realmente. Y de toda esta participación que hubo en este cabildo, esperamos que se consolide el serplac de la municipal para que de una vez por todas se genere el proyecto y podamos sacar adelante esta comuna que está tan castigada. Al finalizar el cabildo abierto, la comunidad junto al Edil compartió un almuerzo de camaradería.